Verano Suite 2015 al norte de Bogotá en el Hotel W, estamos con la diseñadora de accesorios para el pelo, ¿no? Ahora sí. Jimena, bienvenida al canal Vox Noob. Muchas gracias. Cuéntame, ¿en qué te inspiras? ¿De dónde nace todo este talento para presentarlo esta noche aquí en este importante evento? Bueno, mi marca se llama Hava Accesorios, amor en hebreo, y mi marca nace como de mi pasión por los viajes, por las diferentes culturas, entonces de eso se trata mi marca, de explorar las diferentes ornamentaciones de las diferentes culturas, entonces escogí como los elementos para el pelo porque primero es como muy exclusivo y está muy de moda, entonces trato de conjugar todos los elementos que son los viajes, las diferentes culturas y hacer los accesorios basados en esto. ¿Cómo has visto la puesta en escena de este importante evento con respecto a las personas que vienen a visitarlo? No, siempre vienen, o sea, no es tanto la cantidad de personas, sino personas muy interesantes, muy interesadas en la moda, que siempre están como buscando lo nuevo, los nuevos talentos, entonces es muy llamativo tanto para nosotros los diseñadores como para el demás público. Bueno, queremos saber de dónde nace Jimena, de dónde nace tu carrera, hace cuánto llevas en este medio. Bueno, la verdad es que mi mamá es diseñadora de modas, entonces de pequeña yo hacía accesorios en su taller, después estudié diseño industrial, después de eso estudié joyería y finalmente me fui a Madrid a hacer una especialización, una maestría en diseño de accesorios de moda, y en el 2011 llegué a Colombia y comencé, o sea, en ese año viajé muchísimo, entonces en ese año, en el 2011 que llegué, conjugué todas esas vivencias y creé mi marca Java Accesorios. Hola, mi nombre es Jimena Castro, diseñadora de la marca Java Accesorios, los invito a que vean el canal Voxmoo, y a que me sigan en mis redes sociales, como en Instagram, como ajavaaccesorios, todo pegado con una sola A, igual en Facebook ajavaaccesorios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!